Va A ver Lo dejo ahí grande Me estoy buscando otra cosa Está bien, está bien, está bien Ahora sí, bueno Jeje, la acomodan Y sí, la acomodan ¿Dónde nos quedamos con este buen hombre, cará? Mira la memoria ¿Dónde nos quedamos con este buen hombre? Acto 4 Bueno, vamos Vamos para acá Ahí va, yo no voy de esto Espera, esto era ¿Ah, sí? Perfecto A ver Cerrado Ahí hay un muñeco Ah, ya me acordé, ya me acordé Vamos por acá, esa escalera Qué bonito Me asusta a Blanco Porque es sanatorio Mira acá Ah, esto es una pasada Está loco Está loco Está loco Está loco Ahora sí que lo vimos Qué bonito, eh Hermoso Estoy colgada Bueno, no, gente Muñecos Son muñecos Lo que hacer Ah, ya le caí Qué bonito Tenemos que poner algo algo por acá, ¿verdad? Aprende hay un buraco No hay Creo que N giro Quiero Ay, no, ese me colgó, boludo, no Primero el soma y ahora esto, boludo Mira Ah, mi héroe, mi héroe, mi héroe El faro No, pero de verdad el faro ¿Qué te voy a hacer acá? ¿Por qué han dejado este monstruo? ¿Por qué han dejado con este monstruo? Es débil Es una pibita, eh No eres para nada, eh, qué mala No eres nada Qué odio No sabes Mansito, hola, 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 mi vaquita Ah, se puso, se puso el mono, no, sí, no importa el mono, qué miedo, sí Terrible, no sé por qué pasó, tanto odio tiene la chica No voy a abrir la puerta Uh, no, qué es esto, uh, qué, qué Tiene un baldurro en la cabeza, boludo Está cayendo fiambre, oh, cuidado Está cayendo gente Bueno, muñecos, no son gente Son muñecos, eh El de Erga, ah, ¿qué hace? Erga, Erga, no, sí Esa madre, ¿viste? Está re cosas Me refumaron haciendo el juego este ¿Todo bien? Quería jugar, ¿sabes qué? La vez pasada te vi jugar ese juego Quiero jugar al de... ¿De Quarry? Era de Quarry Pero está carísimo Insisto, esos niveles todavía no salió Ah, está arrancando flores Pero por qué Jejeje, ¿qué pasó? ¿Murió? No Se cayó Ah, sí, está... Ah, ¿está gratis? Ah, ¿en la play? Ah, no sabía nada ¿Cómo gratis? Pero yo... ¿Sí? ¿Está todo gratis? ¿Cómo ya? Ah, pero por el fin de semana, eh Yo ya estoy corriendo a canjear... A canjearlo el juego Jejeje, la estoy de casa, la estoy por reclamar Uy, se ve turbo blanco, con eso no es bueno A menos que sea vino eso, pero no es vino eso Mirate si tienes... Ah, bueno el plus Ah, no, no, yo no tengo plus Me sale caro, no No, está, está, está Entonces yo... Yo solo me falta una tarea y ya está Uy, bueno... Terminarla Pero hacerla bien No, yo jugué la demo, ¿viste? La otra, ¿viste? De Quarry, ¿era? De Quarry, no sé cómo se llamaba Es la misma onda Pero... La demo está buena, la demo Es el prólogo Chiquitito Jeje, le voy a estar carísimo para comprarla No, no, no No, no Pansu, algún día debería jugar algún juego de... ¿Qué dice? Puper Combo. Son hermosos. Después lo voy a probar. Gracias por la recomendación. Sí, ese también hay que jugarlo. Sí, está bastante bueno. Ah, volvieron a alguien. Creo que la chica mató al padre, de parecer. ¡Yo! ¡Yo! La llave... Siempre el sueño... Siempre la herida... O... Siempre tu... Es que mató al padre, no puede ser, para. Ojo, y yo voy... Y así... Uy, esta vez así... Todo blanco me pone nervioso a mí. Odio. O si entro a una casa, está todo blanco... Y está todo ordenado, y mucho espacio... Me pone nervioso. No me gusta ver todo blanco. Es que la locura viene por mí. Oye, mejoró un poco, eh. Oye, mejoró un poco, eh. Es que la locura... No luches. Esto es horror de... Era de película. . . . Nunca será tuyo. No será tuyo. Exacto. Me encanta que conozcas esa película. Me encanta. Muy buena. Hasta que has elegido ir más profundo. No puedes tenerla. No puedes tenerla. Me pedí una favorita, manso. Como no voy a conocerla. Yo la vi también. No mi favorita, pero está muy buena. Hay que verla también esa. ¿Otra vez hay baú? Lily, por favor vuelve. Necesito. Hola. Mi nombre es James. ¿Qué es tuyo? Empecé a hablar solo el pibe. Sí. ¿Quién es Lily? La hermana. Es dibujita. La hermana. Parece que se fue o murió. Me parece. No me acuerdo qué pasó. No me acuerdo qué pasó de pasada. Ahí se paró alguien ahí. No me siento. Me duele. Están teniendo miedo. Están teniendo miedo. El peso de este tiempo triste. Debemos obey un poco. Habla de lo que sentimos. No lo que estamos querrísimos. ¿Por acá ya pasamos? Esa es un nombre divertido, ¿puedes ayudarme a mi hermana? Uy, hizo una doble personalidad tiene el tibito me parece Entonces el tibito seríamos nosotros, el actor Que está loco o no Vamos a ir a la gucha Oh, voy a ir a la gucha Una cocina, ¿no acaso? Ah, mirá Ah, sí, está actuando, mirá Sí, uh, no El pibe está loquito De chiquito quedó loquito ¿Qué hay? Ah, sí, está actuando ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? mis ojos son tus ojos a tomar por acá creo no estoy seguro no, si no, 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 no otro dibujito más ubu quiere ir y diga no, basta, no es verdad manso, di ubu no tengo que ir, voy por acá o por allá no lo puedo creer, voy por allá no lo puedo creer haz un laberinto tesoro no, estoy por allá espérame, espérame Gonzo, no hemos jugado al laberinto y extraño mucho y extraño al barbudo bueno, después jugamos después jugamos si quieres que nunca podemos pasar esa parte nos trabamos en el prólogo no podemos pasar uu, quedó loco quedó loco me ha ido la cabeza aquí me dio la personalidad y es actor y bueno, se lo vio loco habrá matado a todos los del barco? a ver, que lo veo no, quemó la rata y ahora vivo para complacerte ahora vivo para complacerte y ahora allá allá acá mirad el muñeco era, sí ya tengo que ir ahí ya fui por acá tengo que ir, no sé mmm, mojete por acá no, no la laucha la laucha ya está loco opa, hay pintura eh ojo, ojo ey, pará, esto es de coso esto es de una película el silencio de... no el silencio de... no el siete pecados capitales o siete pecados, sí estaba... el chaboncito no estaba muerto estaba como drogado pero estaba todo seco no estaba vivo todavía le habían puesto esto me parece, ¿no? más cosito que... largo olor sí, ya me acuerdo ya me acuerdo ah, buenas noches no, mirá que haces bruno todo bien bruno, bienvenido estaba jugando un juego de terror me estaba recordando justo una escena de una película de... una película vieja de siete pegados capitales, ¿no? siete pegados capitales en una parte que cuando entran el detective y el otro se encuentran un... como un fiambre un fiambre, no, estaba vivo y había un montón de esto colgado pero bueno, me acuerdo de eso nomás no es para cierto ese este se volvió loco, mató a todos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se voy a abrir por acá Ah, ¿será la parte de la que entramos con el baño? Están abiertos ahí capaz A ver Espera, espera, ya tengo Esto de recién No Bueno Ay no, ya me trabé, espera Ya te digo Por no, señora Ah, viste Para siempre A ver lo que haga falta Soy el Capitán ahora Mi Capitán ¿Sabes que eso vio el loco? Lead us, oh Capitán We will follow you across the seven seas Please Ahí no va, concha otra hermana Fuera, 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 fuera Me voy a agarrar el killer Me voy a agarrar el killer No, 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 no Joder 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 Que me agarró La muerte es algo terrible Sí ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir? No sé que yo no entiendo Llega, oh Capitán We will follow you across the seven seas No, 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 no Escucha, escucha, escucha Que si me cae la luz no me pasa nada, ¿no? Voy corriendo para acá Corre, 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 corre Y agarró Y agarró Y agarró ¡Vamos! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Fuera, fuera, fuera. ¿Para dónde? Se bronde, 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 bronde. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Para siempre. Una ratita, brudo. En dos patitas. La laucha. Ya viene. No hay nada más. Sigue, tío, eh. No puedo poner la cinta o no lo puedo poner, ¿no? No. ¿Qué dice? Necesito ir. ¿A dónde? Necesito ir, ¿a dónde? ¿A ese lugar, no? Esa... Oh, no te puedo creer, boludo. ¿Qué hace el cuadro del pintor ahí? Sí, tío. Ahí estamos de nuevo. Tú hasta tenías. Casi en línea. Sí, tío. Ah, me mentiado. ¿Cómo está, tío? Me mentiado. ¿Estás bien? No está, tío. ¿Estás bien? ¿Cómo está, tío? Me lloró, me lloró, me lloró Ah, claro, murió Lili No hay nada más ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, pibe! ¡Estás bien! ¡Esto lado! Es tan oscura ¿No puedes oírlo? No te rindas hermano, no te rindas, no me rindas, no me rindas, es que estoy confundido. Ah, ya me cagaron, boludo, ya. Déjame pasar, si no, no me voy por ahí. Ay, perdón, tengo que seguir por acá. Hay que... Quedó mal, el chabón. No, porque perdió la hermana y empezó a hablar solo y creó como... ... otra personalidad. ... otra personalidad. Como es actor se volvió de loquito. Y mató todo el barco. Creo que así, yo estoy entendiendo así. ¿Para eso parar? ¿Para eso parar? No, mirá. Personaje. Cuando me veas de nuevo. Sí, cuando me veas de nuevo. Personaje, no sé, qué seré yo. ¿Cuánta cinta agarra vos? Las cinco no la escucharon, me parece. Las tres no las dicen. ¿Tienes que enseñó lo que es todo? No, yo solo... Nada. Quieres no hablar conmigo. No... No sé que quiero lo que quiero. No se me pueden quedarse contigo, para siempre. Estaba respirado. ¿Y ahora? Estaba aquí para arriba, me parece, ¿no? Sí. Ah, los álbumes, sí, sí, sí. Ah, los álbumes. Sí, inalcanzable. Futural, ¿dice? Terrorífico. Durante años, ha aprendido a esconderse, a moverse con la marea, para fingir ser uno con el vacío. Todavía es estrella. Pero ahora, una llama ha sido encendida, él sabe que no hay otro camino. Demasiado pronto de dejarse llegar, demasiado tarde para volver. Los ojos de la eternidad están una vez más puestos en él. Él mira fijamente. Él te devuelve la mirada. No, no, no. No, no, no. W helena임. ¿Qué paso?, ¿cuál no? Sí,cito. Ah, ya entramos ¿Linterna? No Ah, se hundió todo el barco Este lugar parece familiar Como si hubiera estado aquí antes Y aún así No puedo encontrar mi camino Tiene que haber un camino Cerrado Está como hundido el barco ¿Lo ves ahora? Estás tratando de arreglarme Está bien Se rompió Dulce dos es a mí Dulce amiga Amargos para los amargos ¿Qué lo van a hacer? Va ¿Qué se ha gustado? Ojo, quédate ahí Mira, ah, gracias Aquí está todo Ahí está todo Ahí está mucho, toma, dame Persigue, boludo Te agarriste la ida Este lugar, me arregla ¿Qué? Con toda suerte y confusión Es un monumento a tuve Un monumento a tuve Un portrait de tuve Indecisiones Un rompimiento de lo que nunca realmente era Está roto Está roto Así yo Just like you Como tú Tiene un valor en la cabeza El pibe Un monumento a tuve Vaya ¿Qué se ha pasado? Por acá Por acá Por qué costado ¿Qué costado? Escalacas Ah, está al revés Ah, está todo al revés Estoy acostado Todas Ahí cambió A broken body Can be rebuilt But some wounds go deeper So much deeper Ah, ya me agradaba ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, vamos a ver No sé. ¿Puedo un ascensor de vuelta? Ay, no, cagamos. No me parece. Me da una pista, boludo. No sé cuál es. ¿Y qué tengo que hacer con esto, boludo? ¿Qué hay de morse? Hay que ver algo por acá. No puede ser. Ay, qué boludo acá. No. ¿Qué es eso? Ah, eso es la puerta. Un corazón. No, voy a tener que ir por acá. No queda otra. Ah, sí. Ah, pensé que tenía que abrir esa puerta. Por acá, por acá. Un papelito. A ver. Cuanto más. Eh, cuánto tiempo ha pasado. Eh, ya no me acuerdo. Es tan difícil recordar. Siento que me, que me escapo. De, que desaparezco. Y esa cosa sigue creciendo. No me deja irme. Por acá. Gente colgada. Hay unas brasas. Me quema. Opa, me quema. Y ahora. Por acá. Bueno, por acá. Van aquí. La gente. No me cansa de ir. Por acá. Acá te. Por el Jimmy. Por el Jimmy. Por el Jimmy. Por el Jimmy. Siempre la víctima. Siempre la burla. Siempre la burla. Un ancor. Me atrapa. Me atrapa. ¡En la concha! ¡Ahí! No, es una locura. Acá está ahí. ¡Hijo de su madre, güey! ¿Qué mierda aquí el bicho ese, boludo? ¿Se tienen las cartas? No. ¿Qué está haciendo? ¿Para vos? ¿En serio? ¿Por qué de verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No hay lugar para mí, aquí. Solo tú, quien sea. Espero que seas valiente esta vez. Yo no creo que pueda. No puedo. Tú. Tú no puedas ayudarme. Claro. ¿Qué es el pibe? No puedo ir. ¿Se mató? Ah. ¿Qué haces mi trabajo final? Deja mal a lo que perdí. Para separarme de fuego robado. Para reivindicar la llave verdadera Pero ahora la chispa Está a punto de irse Está perdida Sin esperanza Como tú Me da a mirar como leo está esa Una vida que nunca fue tuya Mieras que no tenías el derecho de sueñar Estás miedo de ser tú mismo Estás malo de ser a nadie Ojo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? A ver, no puedo ver, ¿qué es? ¿La rata o no? Ah, no, Andresique, Andresique Está en la película, boludo Es una fan a mano armada, boludo No, 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 no Está ahí ¿Qué fue? Calacas Calacas Mi nombre es forzudo No hay niña Está a pelear ahora Qué loca A ver acá Nota Vaya donde vaya, me sigue No puedo liberarme de ello La sombra sin forma, mi sombra Sigue moviéndose, cambiando Y yo cambio con ella No puedo liberarme de ello No, 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 no Guap, guap A ver acá, ven acá No, espera, ven acá Ah, tenía que correr Está agarra su talla Ajá Mirá desde el principio Ah, el tiro Ah, mirá Por oro Dos gigas Dipitidos Bueno, pará, boludo, ya la mataste De emoción ¿Cuántos tiros la pegarré, boludo? Ah, la caja fuerte Ah, ¿ves? La codicia No, no, no No, no, no Ah, ok Ahora cabeza Cuero Bueno Bueno, otra vez No puede ser ¿Cuántos tiros el Gremeter, boludo? Pará ¿Tanto lo odiaba? A ver si lo voy por acá ¿No sería mejor si te fuiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas veces debe un hombre morir antes de que realmente vivas? ¿Cuántas veces? No sé. No sé. ¡Máscaras! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Viste que te dije que era! ¿No se te ocurre? ¿No se te ocurre? ¡No se te ocurre! ¡No se te ocurre! ¡No se me ocurre! ¡No se me ocurre! ¿Moraras también? ¿Quién? Buena pregunta, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Va, quita. Y el monstruo que vimos... Dejame, perdí. Descubrimos que la chica, nuestra hermana, murió. Por salvarnos. Y el chiquito tiene traumas y quedó traumado porque quedó solo sin hermana. Y ahí generó un... El monstruo ese que nos atrapa, que nos agarra, es su otro yo. ¿Entendés? ¿De... del barco? Ah, son... Son de fobido. Son de fobido. Son de fobido. Son de fobido. Avast, Mr. Hardy. Avast. Son de fobido. 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 Son de mozada. Son de fobido. 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 Hazlo sin hacer. Cinco f let itu. Son de fobido. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Parece que estaba medio loquito, entonces generó ese monstruo. Pero ese monstruo parece ser que era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, porque me da miedo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Está muy bueno, claro. Y ese baúl representa lo que esconde ella, o él, su otra personalidad capaz. Puede ser mala. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ah, muy bueno, eh. Lástima, se me agarró como 20 veces ese bicho. Me agarró hasta un laberinto de maniquí que me querían agarrar y por atrás me seguía ese bicho. ¿Qué trae? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!